¿Listo? ¿Listo? Vámonos Oye, cantamos esta canción para mi gran amigo Leonel Urquizo Una canción que le cantaba a su papá Que se encuentra en el cielo Ahí está Hasta donde se encuentra Santo Valdez muchachos ¡Vámonos muchachos! dice ¡Vámonos muchachos! ¡Vámonos muchachos! ¡Vámonos muchachos! ¡Vámonos muchachos! ¡Vámonos muchachos! Para pedirles perdón Rezaba sus oraciones Con toda su devoción Y que no habría de pensarlo Que alguien murió en el patio ¡Vámonos muchachos! ¡Vámonos muchachos! Con la verdadera de la